Bueno hermanos, vamos a Romanos 12 de nuevo. Wow, estoy cansado. Sí, he hablado como 10 horas hoy día. Hermanos, es un privilegio, un gozo estar aquí con ustedes. De verdad me gusta predicar, en inglés por lo menos. Me gusta predicar, pero más me gusta hacer lo que he hecho hoy día. Estar con un grupo de personas, 10, 15 personas. Simplemente hablando acerca de las cosas del Señor. Y, wow, yo vine a edificar al cuerpo de Cristo, pero hoy día los hermanos me han edificado. Me han ayudado bastante. Es un gozo muy grande para mí. Cada vez que veo jóvenes que de verdad quieren servir al Señor. Y, wow, qué privilegio. Es tan difícil predicar en español, en inglés, cualquier idioma. El predicador sabe que su sermón va a ser un fracaso. Porque él tiene la tarea de comunicar quién es Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? La santidad de Dios. Es imposible. Es imposible. Yo veo jóvenes. Algunos de ustedes conocen a Cristo. Algunos de ustedes probablemente no conocen a Cristo. Algunos de ustedes saben que no conocen a Cristo. Algunos de ustedes probablemente están engañados. Tienen un poquito de la religión cristiana evangélica. Pero no tienen a Cristo. Hoy día voy a enseñar, no Romanos 12, pero tengo una pregunta antes. Cristo ha cambiado su vida. Ha cambiado tu vida. Está cambiando tu vida. Porque la evidencia de la justificación es la santificación. La evidencia de que Cristo de verdad te ha salvado es que ahora Él está librándote también del poder del pecado. Transformándote. Conformándote a su imagen. La salvación es una cosa muy poderosa. El Dios que nos rescata de la condenación del pecado también tiene el poder de rescatarnos del poder del pecado. Es muy posible que esta noche voy a cambiar algunas cosas y enseñar sobre cómo uno puede saber que es creyente. En este mundo evangélico, en el día de hoy, tenemos un evangelio muy superficial. Muy superficial. Yo sé por qué este mensaje superficial proviene de los Estados Unidos. Nos acercamos a una persona y preguntamos, oye, amigo, ¿sabes que eres pecador? Y si la persona dice, sí, pues todos son pecadores, entonces vamos a la próxima pregunta. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Quién no? Todos quieren ir al cielo. Me gustaría ir al cielo. Entonces nosotros decimos, ah, el Señor está obrando. La próxima pregunta. Entonces, ¿quieres repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, ¿qué más? No solamente tienes que orar y pedir a Cristo que entre en tu corazón. ¿Cuánto tiempo dura? Ah, solamente cinco minutos. Ah, entonces sí. Y después la persona repite una oración. Y nosotros decimos ahora, eres salvo. Es una mentira. Es una mentira. Una persona no se salva por medio de repetir una oración. Una persona se salva por medio de arrepentirse de su pecado y creer en el evangelio. Y la evidencia de la salvación no es solamente que una vez en tu vida tomaste una decisión. La evidencia de la salvación es que el Dios que te salvó sigue obrando en tu vida, transformándote a la imagen de Cristo. Hablando del evangelio, muy rápido. Una persona, tú preguntas a una persona, Señor, ¿sabes que eres pecador? Si él dice sí, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. Es el mejor pecador que hay. Pero no es salvo. La pregunta no es, Señor, ¿sabes que eres pecador? La pregunta es, Señor, te he predicado el evangelio. Ahora, habiendo escuchado el evangelio, Dios ha obrado en tu vida el pecado que antes amabas, ahora odias. ¿Tu corazón ha cambiado? ¿Hay arrepentimiento? ¿Puedes ver cuán feo es el pecado? ¿O sigues igual? Y preguntar a una persona, mira, ¿quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. No es la pregunta. La pregunta es, Señor, después de haber escuchado el evangelio, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación personal con Dios? En ningún sitio en las Escrituras encontramos los apóstoles en el Libro de Hechos o en las Epístolas o Jesucristo, en ningún sitio dicen lo siguiente. Después de predicar el evangelio, ellos no dicen, ok, ahora inclinen la cabeza, los que quieren recibir a Cristo, levanten la mano, los que han levantado la mano, pasan adelante, los que pasan adelante, repiten esta oración y ahora todos ustedes son salvos. No. El llamado del evangelio es que el hombre debe arrepentirse de su pecado y creer en el evangelio y el que cree es salvo y la evidencia de la salvación es una vida que lleva fruto. Quizás esta noche vamos a hablar de este tema tan importante. Pero ahora vamos a Romanos 12. En versículo 1, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Muy rápido vamos a ver al resumir algunas cosas en el primer versículo. Primeramente, que el Señor nos está llamando que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo. Jesús, varias veces en los evangelios, nosotros podemos escuchar después de sus prédicas, Él llama a las personas diciendo que ustedes tienen que venir y morir. Ustedes tienen que venir y llevar su cruz. Tienes que negarse a sí mismo y tienes que seguirme como el Señor, con señorío absoluto. ¿Has escuchado este llamado? ¿Estás siguiendo al Señor como tu Señor? Un Señor absoluto. Un amo absoluto. ¿Estás siguiendo al Señor? Si tú dices sí, entonces, mi próxima pregunta es, ¿entonces estás estudiando su palabra para saber cuáles son sus mandamientos? Porque si no tienes conocimiento de sus mandamientos, no puedes seguirle como el Señor. Entonces, tenemos una necesidad como creyentes de tomar una decisión una vez para siempre de entregarnos a Cristo. Pero después de entregarnos a Cristo, como sus siervos, sus esclavos, nosotros tenemos que empezar a renovar la mente con la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación íntima con Dios a través de su palabra. Porque si no tenemos el conocimiento de Dios, no podemos saber cuándo estamos viviendo en obediencia o cuándo estamos viviendo como el mundo. Él dice aquí que debemos entregarnos a Él, pero también nos da un motivo. Algo que nos empuja para que nos entreguemos a Cristo. ¿Cuál es? Mira en versículo 1. Dos palabras. Así que, hermanos, en este texto Él está diciendo que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. pero Él nos da el motivo. ¿Por qué debemos hacerlo? Dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, Pablo está haciendo algo muy especial aquí en la estructura griega que hace también en el libro de Efesios capítulo 4. En el libro de Efesios capítulo 4, los primeros tres capítulos Pablo habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Todo lo que somos ahora en Cristo. Los primeros tres capítulos. Pero cuando llega a capítulo 4, Él dice, básicamente, por eso, hermanos, ustedes deben vivir de esta forma. Basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nosotros debemos vivir de una manera diferente. Una vida nueva. Él está haciendo lo mismo en el libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo está mostrándonos cuáles son las misericordias de Dios. La misericordia de Dios revelada a través de la persona de Jesucristo. Puesto que Dios ha hecho tanto para ti en Cristo, ahora tú debes responder por medio de vivir como un sacrificio vivo. ahora, en Estados Unidos siempre hay conferencias de jóvenes donde los jóvenes vienen y tienen buena música y predicadores y todo lo demás y los jóvenes salen pero animados, ¿no? y dura como dos días, una semana y de ahí nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es algo espiritual. No es algo que puedes lograr en la carne. Buena música, compañerismo, diversión, un montón de cosas no pueden promover la santificación en tu vida. ¿Sabe lo que tú necesitas? Joven, ¿sabes lo que tú necesitas? Un curso en teología es lo que necesitas. De verdad. En el día de hoy, ¿cuántos de ustedes han leído un libro entero de la teología sistemática, jóvenes? Uno, dos, tres, bien. ¿Cuántos de ustedes han estudiado los atributos de Dios más que seis meses, quizás un año, dos años? ¿Cuántos de ustedes han estudiado profundamente lo que sucedió en la cruz cuando el Padre quebrantó a su propio Hijo bajo su ira para satisfacer su justicia lo que estoy enseñando es lo siguiente la motivación en la vida cristiana proviene de nuestro conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho por nosotros. Más que conozco a Dios, más que este conocimiento me motiva a servirle como sacrificio vivo, más que entiendo acerca de la cruz del Carvario, más que quiero entregar mi vida totalmente a Cristo, su necesidad más grande es conocer todo lo que Dios ha hecho por ti en la persona de Cristo, es la motivación. mira, a veces los predicadores nos dicen cosas que debemos hacer, pero rara vez nos enseñan cómo hacerlo. Por ejemplo, una vez cuando yo era joven yo estaba escuchando a un predicador y él estaba predicando una hora y media diciendo ustedes tienen que caminar en el Espíritu, tienen que caminar en el Espíritu, tienen que caminar en el Espíritu y luego después de la predica me acerqué y le pregunté Señor, estoy de acuerdo pero no sé cómo caminar en el Espíritu, no sé lo que significa, se enojó conmigo y bajó del plataforma. Él estaba diciéndome que debo hacer algo pero no estaba contándome cómo hacerlo. A veces los hombres o los predicadores nos dicen que debemos amar más a Dios. ¿Quiénes aquí deben amar a Dios más? Deben crecer en su amor. Pero ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes crecer en tu amor para Dios? ¿Cómo? Bueno, yo soy casado ahora 16 años y amo a mi esposa más ahora que cuando nos casamos, mucho más. ¿Por qué? Porque yo la conozco más, sus atributos, su manera de ser, más que conozco de ella más que la amo. De la misma forma, más que conoces a Dios, su persona, como es, más que lo vas a amar y lo vas a temer también. Lo que falta en el día de hoy, la buena teología y personas estudiando ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Este conocimiento funciona como una motivación para empujarte y nadie más tiene que empujarte porque por medio del conocimiento de la grandeza de Dios tú vives como un sacrificio vivo. Ahora, él dice que debemos vivir como un sacrificio vivo y dice que es vuestro culto racional. Esta palabra racional en griego se traduce de dos formas. Puede referirse a la palabra racional o la palabra espiritual. Tú quieres adorar al Señor, tú quieres ser una persona espiritual y ofrecerle un sacrificio espiritual es por medio de entregar tu vida a él como un sacrificio vivo. Y fíjate, aquí dice que debemos entregar nuestro cuerpo como enseñé esta mañana, creo. Él usa esta palabra con un propósito muy específico que es hay personas en el día de hoy que hablan de su amor para Cristo. No, yo amo a Cristo, tengo Cristo en mi corazón. Pero la Biblia enseña que si de verdad Cristo está dentro de tu corazón y si tú amas a Cristo con todo tu corazón va a cambiar tu manera de vivir, tu manera de usar el cuerpo. Si amas a Cristo con todo tu corazón entonces Cristo va a ser el Señor de tus ojos. Él va a ser el Señor de tu mente. Él va a ser el Señor de tus labios. Él va a ser el Señor de lo que haces, tus obras, tu fruto. Nadie aquí hoy día debe decir yo amo a Cristo con todo mi corazón a menos que se refleje en su manera de vivir. Dios no quiere tu corazón. Él quiere tu corazón, tu mente, tu cerebro, tus manos, tus pies, tus ojos, todo, sometido, todo sometido a su voluntad. Y la persona que se somete más a la voluntad de Dios es la persona más feliz en el mundo. Nuestro deseo no debe ser simplemente ejercer nuestro libre albedrío. Nuestro deseo, nuestra meta debe ser someternos a la voluntad de Dios. Porque en someternos a Él vamos a encontrar gozo, alegría y vida. Ahora, Él dice aquí que es vuestro culto racional. Es la única cosa razonable que puedes hacer con tu vida. Si tú dices con la boca que Cristo, que Jesús es el Señor, entonces la única respuesta racional es entregarte totalmente a Él. Mira la contradicción que existe en la iglesia. Cristo es el Señor, pero no nos sometemos a su voluntad. Cristo es mi vida, pero tenemos otros ídolos en nuestra vida. ¿Ves la contradicción? Cristo es todo para mí, pero no tengo tiempo para servirle. Cristo es todo para mí, pero la dirección de la vida de la persona que dice esto, es una dirección, claramente Él está buscando las cosas de este mundo. Si Cristo es tu Señor, entonces Él tiene que poseer todo lo que eres. Y controlar todo lo que eres. Si no, no estás funcionando como un ser racional. Ahora, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. En Perú, nosotros en la sierra, hacemos casas de adobe. Y todos los ladrillos tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque todos los ladrillos salen del mismo molde. Literalmente es lo que Pablo está diciendo aquí. No debe ser hecho del mismo molde que el mundo hace. No debe ser como el mundo. En nada. En el día de hoy, en el mundo evangélico, es algo interesante. Todos están diciendo ahora que debemos ser como el mundo para ministrar al mundo. Es absolutamente una contradicción de lo que dicen las Escrituras. Mira, ¿qué debemos hacer? A propósito, ¿debemos tratar de ser diferentes que los que están en el mundo? No. Pero lo que debemos hacer es estudiar las Escrituras para que las Escrituras determinen cómo vivamos en este mundo. Como dije esta mañana, en las Escrituras encontramos lo que Dios ama. También encontramos lo que Dios aborrece. Y nosotros tenemos, si vamos a someternos a su voluntad, tenemos que estudiar lo que Dios aborrece y tenemos que rechazarlo. Y tenemos que buscar en las Escrituras lo que Dios ama y nosotros tenemos que dedicarnos a estas cosas que Dios ama. ¿Es lo que haces? ¿Es lo que haces? Cada día estudiando la Palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios. O en una situación específica, Señor, ¿cómo debo responder? Jóvenes, es tan importante. ¿Las relaciones que tienes ¿están de acuerdo con la Palabra de Dios? ¿Las cosas que escuchas? ¿La música ¿están de acuerdo con la Palabra de Dios? ¿Las cosas que ves con tus ojos? ¿La televisión, las películas, otras cosas ¿están de acuerdo con la Palabra de Dios? ¿Tu manera de hablar está de acuerdo con la Palabra de Dios? ¿Y aún tengo que decir tu manera de vestirte? ¿Está de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿Estás imitando a alguien? ¿Estás imitando a alguien? Yo recuerdo cuando yo estaba años atrás, como 120 años atrás, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Yo tenía un amigo, yo era un creyente nuevo, y yo tenía un amigo que me estaba disipulando, Mike Moore. Y nosotros dos teníamos que tomar una clase de psicología. Y el hombre, yo te digo, el profesor era, pero el anticristo. Te digo. Él odiaba a Dios. Dios, cada clase, él estaba diciendo cosas en contra del cristianismo. Se llamaba Michael Moore. Mi amigo era Michael Moore. Ah, como el autor. Sí, pero no era el autor. No, mi amigo no es Michael Moore. Es Mike Moore. Un amigo mío. Y él tenía que, él tenía la clase la hora antes, ¿no? Y cuando él estaba saliendo de la clase, yo estaba entrando en la clase. Siempre, ¿no? Fue difícil, porque si uno trataba de testificar al profesor, él se burlaba. Todo. Entonces, un día, Mike sale de la clase. Y está riéndose, gozo, alegría. Yo le pregunté, oye Mike, ¿qué pasó? Él me dijo, caramba, amo esa clase. Amo a ese profesor. ¿Y por qué? Bueno, porque estoy aprendiendo cómo vivir. Cómo vivir a través de sus enseñanzas. Es increíble. Y yo estaba un poco confundido. Yo le dije, pero Mike, tú me estás discipulando. Tú me dijiste que este hombre, no. Es terrible. Y yo he visto con mis propios ojos las cosas que él ha dicho en contra de la Biblia, en contra de Cristo. Él dijo, claro, claro, pero estoy aprendiendo tanto. Yo escucho todo lo que él me enseña. Yo escribo todo lo que él me enseña. Yo memorizo todo lo que él me enseña. Y cuando hago lo contrario, tengo la Biblia. Hermanos, si la mayoría en el mundo lo están haciendo, podemos estar seguros que no debemos hacerlo. Hay una corriente en este mundo. Y tú tienes que decidir. ¿Vas a ir con la corriente o vas a ir en contra de la corriente? Tú dices, pero Pablo, nosotros somos jóvenes. Tú no entiendes cuán difícil es. Bueno, yo también. Hace cien años yo era joven. Yo sé lo que es pararte en medio de la universidad y predicar el Evangelio mientras todos los alumnos se están burlando de ti. Yo sé lo que es tomar decisiones muy fuertes que te cuestan. Pero es lo que Cristo demanda de ti. Bienvenido al cristianismo auténtico. Si vas a ser cristiano, si vas a llevar el título de un cristiano, entonces tienes que tomar decisiones que te van a doler. Y que te van a hacer daño. Y si vas a seguir en este mundo tan corrupto, vas a sufrir. Si el mundo no tiene problema contigo, tampoco Satanás tiene problema contigo. Porque estás caminando con el mundo. Pero nosotros, la Biblia enseña que no debemos conformarnos a este siglo. No debemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser transformados. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes necesitan compañerismo. Es verdad. Necesitan estar en una iglesia donde ustedes pueden tener amigos cristianos. Ustedes también necesitan estar en una iglesia donde ustedes pueden escuchar sermones bíblicos. Es necesario. Ustedes necesitan la predicación de la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Ustedes, cada persona aquí, tiene que dedicarse a renovar su mente con la palabra de Dios. Si tú, si tú, si tú, si tú tienes el mejor pastor del mundo, no importa si tú no tienes un tiempo devocional, si tú no estás leyendo las Escrituras. Los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres que yo he conocido, los más espirituales, tienen solamente dos cosas en común. Ellos, ellos saturaron sus vidas en la palabra de Dios. Y segundo, eran hombres y mujeres de oración. Las dos cosas que nadie quiere hacer, que la carne no quiere hacer. Alguien me preguntó otro día, me dijo, Pablo, mira, en España es muy difícil. ¿Qué tipo de estrategia, qué debemos hacer para hacer crecer la iglesia? Yo le dije, bueno, hermano, vamos a ver. Tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que saturar nuestra vida en las Escrituras. Tenemos que interceder. Tenemos que orar. Tenemos que servir. Todos están buscando una clave para hacer crecer la iglesia. Todos están usando métodos de los Estados Unidos, que son métodos carnales, que salen del mundo de negocio. Si nosotros queremos tener una iglesia fuerte en España, la iglesia se funde en el estudio de las Escrituras. Obediencia, oración. Cada día, cada día, después de 27 años todavía, cada día, mi tarea principal no es predicar, no es ministrar, no es hacer crecer una iglesia. Mi ministerio, mi ministerio, mi tarea principal es reunirme cada día con Dios. En su palabra, en su palabra, en su palabra, en su palabra, en la oración. Una hora, a veces dos horas, a veces tres horas, a veces más, solamente para conocerle, solamente para crecer en mi relación con Él. Eso es lo que necesitas. Ahora estás sentado ahí, piensa. ¿Cuántos minutos cada semana estás en la Palabra de Dios, estudiando, leyendo, buscando al Señor? ¿Cuántos minutos estás orando? Las disciplinas principales de la vida cristiana hemos rechazado. Y por eso no crecemos como debemos crecer. La Biblia dice aquí que, No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se puede divorciar la mente de la espiritualidad. Nosotros crecemos en conformidad a Cristo, mientras crecemos también en el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, obrando, aplicando lo que tenemos acá, aplicándolo en nuestra vida. Hermanos, Un joven, Un niño, va al colegio, donde va a recibir de sus maestros enseñanzas seculares. Dios no existe en el colegio. Todo tiene que ver con el humanismo. Ahora, El niño en Estados Unidos, 13 años, en el colegio. Comenzando con kindergarten, hasta el grado 12. 13 años. Después va a la universidad. 4 años más. De una educación formal en el pensamiento secular. Entonces ahora tiene más que 16 años. Su mente entrenado en ideología sin Dios. Pensamientos seculares. Ahora, mayormente, un niño comienza a ver también el televisor. En Estados Unidos, un niño ve más o menos cuando llega a la universidad ha visto más que 16,000 horas de televisión. Y en la televisión que va a encontrar humanismo, pensamientos seculares, enseñanzas totalmente contrarias a las Escrituras. y si el joven se convierte cuando tiene 12 años y estudia la Biblia media hora cada día y la mayoría de los jóvenes ni media hora cada semana, logra tener como 500 horas hasta mil horas en un estudio informal de las Escrituras. No es un misterio, hermanos. la razón por la cual luchamos tanto. 16,000 horas de televisión. 16 años instrucción formal en el pensamiento secular. Menos que 500 horas de instrucción bíblica. Si das a tus hijos a César, tendrás hijos de César. Si el mundo es básicamente la madre de nuestros hijos y nuestros jóvenes y nuestros universitarios, al final vamos a tener hijos del mundo. ¿Cómo puedes pelear en este mundo tan corrupto, tan caído? ¿Cómo puedes caminar como un creyente cuando ni tienes un poquito de conocimiento de Dios en ti? Los puritanos, yo admiro, no estoy de acuerdo siempre con los puritanos, pero admiro a los puritanos. ¿Sabe lo que ellos intentaron hacer? Intentaron someter cada aspecto de su vida a las escrituras. Ellos tienen libros de miles y miles de páginas con respecto a simplemente los pensamientos. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a los pensamientos? ¿Qué dicen las escrituras con respecto a nuestra conversación? ¿Qué dicen las escrituras con respecto a lo que podemos escuchar, lo que no debemos escuchar, lo que podemos ver y lo que no debemos ver? ¿Cómo debemos como cristianos vestirnos? ¿En qué podemos participar como cristianos? en el día de hoy bueno, no voy a pedir que levanten la mano pero ¿cuántos de ustedes han hecho un estudio de la boca? ¿Qué dice Dios con respecto a mi boca? ¿Es importante? Porque Jesús dijo por medio de las palabras que hablamos vamos a ser juzgados en el día de juicio. ¿Has hecho un estudio sobre tu manera de hablar? Las películas y la televisión y todo lo demás hay cosas bien pornográficas ahí, ¿no? ¿Has hecho un estudio con respecto a lo que puedes ver y no puedes ver? ¿Te has sometido a las verdades que has aprendido? ¿Tú quieres casarte gloria a Dios has estudiado pero estoy hablando de bastante sobre el matrimonio? Padres vienen a mí diciendo pero mis hijos están no extraviándose no caminan bien bueno ¿has hecho un estudio de lo que significa ser padre? ¿Estás sometiéndote a la palabra de Dios los mandamientos con respecto a cómo criar a los niños? mi pueblo se destruye por falta de conocimiento hermanos hermanos mira no estoy hablando muy con elocuente pero no es lo que ustedes necesitan hay verdades muy sencillas muy básicas que no estamos cumpliendo no estamos cumpliendo de todo lo que haces ¿cuánto de todo lo que haces se conforma a la palabra de Dios? es una buena pregunta mira ustedes son evangélicos y a veces ustedes miren a la iglesia católica y ustedes dicen bueno no ellos no siguen la palabra de Dios como pueden ser tan ciegos con respecto a sus ídolos y María y todo lo demás pero quizás la próxima generación va a decir lo mismo acerca de ustedes ¿cómo es que no confesaron a Cristo como Señor pero ni estudiaron su palabra no tenían conocimiento de su voluntad con respecto a la vida cotidiana simplemente como dicen jueces cada uno hacía conforme a lo que ¿no? conforme a sus pensamientos y no seguían la palabra de Dios ahora algunas cosas prácticas para renovar tu mente lo primero que tienes que hacer es eliminar la basura vamos a decir que yo yo he hecho una torta ¿ok? una torta para tu cumpleaños y yo digo mira es una torta que he preparado con los mejores ingredientes y todo lo demás pero hay una cosita que debo decirte y tú estás cortando la torta vas a comer ahora yo digo una cosa más también usé un poco de desagüe ¿no? en vez de leche ¿vas a comerlo? no una vez has escuchado a una persona diciendo mire es una buena película debes ir a verlo solamente hay cuatro escenas donde hay desnudez y algo pornográfico pero es una buena película ¿eh? solamente usan el nombre de Dios en vano tres veces hermanos es como tener una torta muy muy buena con un poco de desagüe hermanos si van a ser santos tienen que evitar lo que contamina mira un hombre muy famoso en cristianismo una vez me mandó un folleto cuando yo era joven un hombre que se llama Leonard Ravenhill de Inglaterra y yo estaba luchando un poco en mi vida cristiana tratando de ver la voluntad de Dios para mi vida y él me mandó un folleto y el folleto decía otros pueden pero tú no puedes y básicamente el folleto decía lo siguiente otros pueden hacer un montón de cosas como el mundo está bien pero joven si tú quieres ser usado por el Señor si tú quieres ser un hombre de Dios tú no puedes si de verdad tú quieres que el Señor te utilice para hacer cosas grandes vas a tener que eliminar muchas cosas de tu vida y tú dices fanaticismo pero vamos a ver los atletas que participen en esta olimpiada mira como son ¿no? un niño de 6 años el entrenador puede ver que este si corre bien entonces de 6 años a 25 años solamente para correr en una carrera él él entrena él no tiene amigos casi él no sale con sus amigos él no puede quedarse fuera de la casa muy tarde porque tiene que dormir tiene que comer bien toda su vida se centra en una sola carrera para ganar una cosa de oro que no es de oro pero tú me dices que soy un fanático porque estoy diciendo que tienes que eliminar cosas de tu vida para correr hacia la meta una meta eterna que nunca pasará un día en Europa en Inglaterra un maestro del violín estaba tocando su último concierto y después de tocar un anciano después de tocar un joven se le acercó y le dijo maestro yo daría mi vida para tocar como tú y él dijo él dijo joven yo he dado mi vida para tocar como toco pero personas a veces me dicen pero Pablo vas viajando por todo el mundo y ustedes tienen misiones en diferentes países yo quiero que el Señor me use así yo daría mi vida para ser usado así joven he dado mi vida para ser usado así hay una lista muy larga de lo que me ha costado primeramente si vamos a ser santos si vamos a tener una mente limpiada tenemos que eliminar todo lo que lo que contamina la mente no voy a ver los programas que quizás tú vas a ver yo no voy a ir a los sitios donde quizás vas a ir ¿por qué? tengo que separarme yo tengo relaciones con incrédulos yo tengo amigos incrédulos yo entro en el mundo para testificar para hacer cosas pero todo lo que puedo evitar yo evito en en los Estados Unidos ahora hablando con mi esposa hace como tres años atrás en los malls ¿se llaman malls? centros comerciales pero grandes 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 el tamaño de Texas es muy fácil entrar allí porque puedes comprar cualquier cosa y también puedes esquiar todo es increíble lo que puedes hacer en algunos de esos lugares pero yo le dije a mi esposa mira hace tres años yo no voy yo no voy a ir no más a menos que sea para testificar porque simplemente los letreros que tienen casi son pornográficos en las tiendas no necesito preocuparme por esas cosas no voy a ir entonces no he ido a un mall años no voy ¿por qué? porque no voy a permitir que esas cosas me malogren no llevo a mis hijos tampoco ¿por qué? por causa de esas cosas televisor tenemos un televisor pero no está conectado tenemos un televisor con DVDs que podemos controlar ¿por qué? tener un televisor viendo el cable y todos los programas que hay es como tener un tubo de desagüe entrando en tu casa 24 horas al día y luego tú te quejas porque tus niños son pervertidos mira lo que han visto mira lo que han visto entonces si vamos a renovar la mente primeramente tenemos que eliminar muchas cosas de nuestra vida que nos hacen daño y luego después de hacerlo negativo tenemos que hacerlo positivo tenemos que renovar nuestra mente en la palabra de Dios lo que hago personalmente es cada día leo sistemáticamente la escritura empiezo en Génesis hasta Apocalipsis y de nuevo de nuevo de nuevo leo 10 capítulos cada día mi lectura es una práctica porque hay una diferencia entre los grandes predicadores del pasado y los ministros en el día de hoy los grandes predicadores ellos tienen un conocimiento de toda la escritura todos los libros los profetas minores mayores la ley el nuevo testamento el evangelio las epístolas ellos tenían un conocimiento pleno de todas las escrituras en el día de hoy los jóvenes solamente estudian el nuevo testamento o el libro de romanos o algo así tenemos que tener una práctica leemos la biblia de génesis apocalipsis por supuesto no tienes que leer 10 capítulos cada día pero empezando quizás dos capítulos tres capítulos cada día y si lees tres capítulos y no recuerdas lo que has leído una vez te ha pasado muchas veces no yo también lo que tienes que entender es está bien debes seguir leyendo seguir leyendo muchas personas piensan yo tengo un sermón en inglés sobre este asunto porque es muy importante muchas personas que no leen la biblia mucho ellos ven a los que leen la biblia mucho y piensan bueno ellos pueden hacerlo porque tienen un don es fácil para ellos no es una mentira es muy difícil para mí leer 10 capítulos cada día tengo que luchar a veces con toda mi fuerza no tengo el don de orar pero yo sé que sin la oración no voy a tener victoria en mi vida entonces tengo que luchar lo que tienes que entender joven es que no es fácil para nadie la vida cristiana es difícil y tienes que luchar tienes que decidir es importante mi vida depende de la palabra de Dios y de la oración mi vida depende de la separación entonces voy a entrar en este libro voy a encontrar las cosas en mi cultura que no le gusta a Dios y voy a evitarlos eliminarlos de mi vida y voy a encontrar las cosas que le gustan a Dios y voy a hacerlos con toda mi fuerza porque mi vida depende de ello entonces leyendo las escrituras pero también es importante memorizar las escrituras ahora con mis hijitos nosotros estamos pasando por un catecismo que los bautistas de antigüedad usaban siempre y ellos tienen que contestar usando las escrituras mi pequeño es bien gracioso no Evan la primera pregunta quien te hizo Dios y como sabes y el cita un versículo de memoria entrenando su mente ahora personalmente estoy memorizando el libro de primera Timoteo porque vamos a empezar una nueva iglesia en Virginia y de verdad ahí es una pistola pastoral es muy importante entonces voy a memorizarlo ves o si tu tienes como mi esposa es una española ya entonces se enoja así fácilmente o quizás es porque es media peruana no se pero se enoja muy rápido entonces ella siempre esta memorizando versículos como la ley no mates a tu esposo cosas así siempre esta memorizando escrituras que tienen algo que ver con su necesidad te das cuenta mira la Biblia dice que debemos usar la palabra de Dios en nuestra transformación si no usas la palabra de Dios no vas a transformarte vida voy a mostrarte el ministerio de la palabra de Dios vamos a segundo Timoteo segundo Timoteo capítulo 3 versículo versículo 15 versículo 15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ok es más fácil predicar en la selva no necesitas micrófonos mira primeramente en versículo 15 desde la niñez has sabido las sagradas escrituras desde la niñez padres que están enseñando a sus hijos desde su niñez ustedes deben estar enseñándoles la palabra de Dios memorizando la palabra de Dios con ellos desde su niñez un catecismo puede ser muy muy bueno yo uso el 1689 el catecismo de la confesión de Londres de Spurgeon mis hijos ahora están ahí aprendiendo acerca de la imputación la propiciación redención pueden aprender de verdad la la teología un niño puede aprender la teología pero más importante que aprenda las escrituras desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabios para la salvación yo tengo tres hijos que amo bastante yo no puedo salvarlos yo no puedo tomar una decisión para ellos pero hay una cosa que puedo hacer puedo estudiar con ellos todos los días las escrituras porque las escrituras la biblia dice no te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redaguir para corregir para instruir en justicia mira dice toda la escritura es inspirada por dios significa literalmente que respirado respirada de la boca de dios ha salido de la boca de dios es la palabra de dios pero algo muy importante para los jóvenes para los ministros acá algo muy importante porque una trampa que el diablo nos ha puesto hay muchos que confían en la inspiración de las escrituras no ellos dicen las escrituras son inspiradas por dios pero hay otra cosa que tienes que creer o tu primera creencia creencia no tiene valor no solamente tienes que creer que la biblia es inspirada por dios sino también tienes que creer que la biblia es suficiente hoy hoy en día cuando uno quiere empezar una nueva iglesia comienza a consultar los hombres que hacen marketing o un modelo de crecimiento o algo así que no tiene nada que ver con la biblia en vez de simplemente ver la biblia como un libro suficiente que puede darles todo lo que necesiten para empezar una iglesia en vez de apoyarse totalmente en las escrituras comienzan a consultar otras personas y lo peor es la psicología el matrimonio entre el cristianismo y la psicología ha hecho más daño al cristianismo en el oeste que cualquier otra cosa la consejería cristiana en el día de hoy básicamente es nada más que psicología secular bautizada como Roma no tiene nada que ver con Jerusalén la psicología no tiene nada que ver con el cristianismo este libro es suficiente este libro es suficiente tú necesitas saber cómo mejorar tu matrimonio este libro es suficiente tú tienes que arreglar la iglesia este libro es suficiente tú tienes que arreglar algún aspecto de tu carácter este libro es suficiente tu matrimonio este libro es suficiente es lo que dice vamos a un texto un ratito Isaías 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 no 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 capítulo 8 versículo 19 y si os dijeran preguntar a los encantadores y a los adivinos que susuren hablando responder no consultará el pueblo a su Dios consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido la iglesia de Cristo debe consultar a los muertos espiritualmente para aprender como ministrar debemos consultar a los muertos espirituales para aprender como arreglar nuestra vida no lo que encontramos en la palabra de Dios es suficiente mira lo que dice en versículo 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra con la palabra de Dios un hombre, una mujer puede estar preparado totalmente para cada buena obra para toda buena obra no necesitamos consultar a los muertos espirituales simplemente necesitamos estudiar la Biblia pero puesto que no estudiamos la Biblia y aun los pastores muchas veces no estudian la Biblia ni buscan las respuestas en la Biblia pensamos caramba la Biblia no tiene respuesta entonces vamos a consultar a otro no hermano la Biblia tiene la respuesta bueno en el próximo sermón vamos a tratar eso en versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar enseñar tú necesitas conocimiento tú necesitas sabiduría tú necesitas dirección es lo que necesitas no naciste con la sabiduría de Dios tampoco renaciste con la sabiduría de Dios tienes que aprender y la Biblia es lo que Dios nos ha dado para enseñarnos pero no solamente para enseñar para redarguir para reprendernos una persona que que no está estudiando la Biblia él puede cometer muchas cosas sin saberlo él puede ofender a Dios sin saberlo pero uno que está renovando su mente en la palabra de Dios el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como una espada y cuando el hombre sale de la línea el Espíritu Santo le convence usando la palabra de Dios necesitamos reprensión necesitamos que Dios nos corrige ahora dice para enseñar para redarguir para corregir muy rápido les voy a enseñar lo que esas palabras significan mira enseñar es para darte el conocimiento que necesitas para vivir la vida cristiana luego redarguir cuando tú sales de la línea cuando has pecado el Espíritu Santo usa la palabra de Dios como un abogado para convencerte de tu culpabilidad él usa la palabra para mostrarte estás mal pero después de arrepentirte la Biblia no solamente te puede redarguir sino corregir la palabra en griega significa por ejemplo un vaso que ha caído ponerlo así derecho de nuevo a una persona que ha caído un soldado levantarlo de nuevo la Biblia no solamente nos reprende sino la Biblia después nos enseña ahora como te dije no debes caminar de esta manera pero debes caminar de esta manera ¿ves? y no solamente nos corrige sino para instruirnos en justicia la Biblia dice que debemos ser niños con respeto al pecado con respeto a la maldad ustedes deben ser niños especialmente los niños y especialmente las mujeres chicas les voy a enseñar algo muy importante hay una diferencia entre un hombre y una mujer yo sé que es es una cosa muy radical lo que estoy diciendo pero es verdad hay cosas feas en este mundo es mi tarea enfrentar esas cosas feas no es la tarea de mi esposa yo protejo la inocencia de mi esposa y de mis niños es mi trabajo si como predicador predicando en las calles no solamente en las iglesias predicando por todos lados yo estoy enfrentado a veces con cosas horribles es mi trabajo proteger a mi esposa y a mis hijos para que puedan vivir la vida cristiana sin tener que batallar o pelear en las batallas que Dios ha ordenado solamente para el hombre también no solamente debo proteger a mi familia pero aquí dice debo instruir entrenar es lo que significa literalmente debo entrenar a mi familia con la palabra de Dios y lo que significa es lo siguiente tú estás estudiando la palabra de Dios creciendo en conocimiento pero de repente te extravías el Espíritu Santo te reprende usando la palabra de Dios y te corrige con la palabra de Dios pero luego tú tienes que entrenarte en la palabra de Dios memorizando los textos para que no te olvides y entrenándote a enseñar a caminar en el buen camino les voy a dar un ejemplo y ¿cuántos tienen niños aquí? levanten la mano esa va a ser una buena instrucción la la instrucción de los niños sigue lo que tenemos aquí en en 16 yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis niños desde el comienzo tengo la responsabilidad de enseñar diariamente solamente domingos no tenemos enseñanzas personales porque ya están ahí en la iglesia pero lunes hasta sábado sí ahora enseñando cuando mi hijo desobedece entonces voy a reprenderle pero voy a reprenderle con una autoridad más alta que mi autoridad voy a reprenderle con la palabra de Dios si él se ha enojado con su hermano entonces vamos a la palabra mira lo que has hecho ¿ya? y también voy a mostrarle mira te has enojado voy a corregirle te has enojado pero la Biblia te enseñe que deberías haber respondido de esta manera y quizás luego para entrenarle voy a darle versículos para memorizar si enseñamos pero no entrenamos la enseñanza no va a tener un impacto muy grande les voy a dar un ejemplo nosotros hace dos años y medio construimos una casa y vivimos ahí en el bosque y mis niños estaban pero felices estaban corriendo entrando la casa saliendo de la casa pero cada vez que entraron en la casa cerraron la puerta así y yo me levanté y le dije guían mira no cierras la puerta así ¿ya? si papá lo siento no estaba en rebeldía simplemente un niño ¿no? entonces cinco minutos después él corriendo salió de la casa la puerta de nuevo entonces yo me levanté yo iba a disciplinarlo pero empecé a pensar en las escrituras cuando hablé con él yo vi que no estaba rebelándose contra mí simplemente un niño que se había olvidado ¿no? entonces ¿qué voy a hacer? entrenarlo bien regresa a la casa vas a entrar y salir cuatro veces y no voy a escuchar ni un ruido cuando la puerta se cierre ¿ya? si papá entonces cuatro veces saliendo entrando saliendo entrado cuatro veces y luego estaba ahí jugando diez minutos después entra en la casa ¡pam! la puerta de nuevo Ian Ben ocho veces ahora él llega a la puerta corriendo pero cuando agarra la puerta ¿ves? si enseñamos pero no entrenamos nuestros niños no van a beneficiar de nuestra enseñanza a la vez si nosotros estudiamos la palabra pero no usamos la palabra para reprendernos para corregirnos y para entrenarnos no vamos a beneficiar mucho de nuestro de nuestra relación con la palabra de Dios hermanos hay tantas cosas que me gustaría decir puedes 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 ver mira algunos de ustedes vamos a hablar sinceramente honestamente nunca has leído la Biblia o has leído una parte por acá otra parte por acá no tomas en serio la Biblia pero has venido a una conferencia una conferencia no te puede ayudar tienes que hacer lo básico tienes que empezar a usar la palabra de Dios para formar tu vida cuando yo era joven teníamos los hippies ¿no? los hippies 1970 por ahí y todos usaban camisas que decían hay que cuestionar autoridad ¿no? eso es lo que deben hacer ustedes deben cuestionar su propia autoridad bueno yo pienso de esta manera ok está bien vamos a comparar lo que tú piensas con la palabra de Dios y si hay un desacuerdo tienes que arrepentirte ¿ves? pero es mi estilo de vivir bueno vamos a comparar tu estilo de vivir con la Biblia y si no hay un acuerdo tú tienes que cambiar porque la Biblia no va a cambiar ¿ves? todo lo que hacemos usando las escrituras a veces nosotros tratamos la Biblia como si como un libro santo pero nunca la usamos y el pastor no te puede ayudar él puede predicar él puede orar por ti pero si tú mismo no estás estudiando la palabra no vas a hacer progreso en la santificación o conformidad a Cristo si yo no estudio la Biblia un día yo lo sé yo puedo ver la diferencia si no estudio la Biblia dos días mi esposa puede ver la diferencia y si no estudio la Biblia tres días todo el mundo puede ver la diferencia y tú que no estudias la Biblia casi nunca cómo vas a crecer y jóvenes varones escúchenme que dice primero de Juan que los jóvenes eran fuertes porque porque la palabra de Dios estaba dentro de ellos algunos de ustedes han hablado conmigo diciendo yo quiero ser misionero yo quiero ser misionero quizás sería mejor que no seas misionero si no fueras misionero ¿por qué? un día yo estaba trabajando en Perú hace años y un joven del seminario me llamó desde los Estados Unidos y él dijo Pablo hermano Pablo yo quiero trabajar contigo en Perú yo le dije bueno está bien cuéntame que sabes de las escrituras cuéntame los teólogos que estás leyendo cuéntame tus predicas tus estudios tu relación con la palabra de Dios y él me dijo bueno yo no yo no estudio y la teología y no la Biblia y yo leo la Biblia pero no conozco la Biblia yo solamente quiero venir Pablo a Perú y dar mi vida a los peruanos y yo le dije mira los peruanos no necesitan tu vida los peruanos necesitan a Dios y necesitan a un joven que puede venir acá y predicarles correctamente acerca de Dios tú quieres ser misionero misionera gloria a Dios pero tienes que prepararte es un privilegio ¿no te das cuenta? y la gente en el mundo ellos no necesitan tus opiniones ni necesitan tu sonrisa y necesitan más que tu ejemplo ellos necesitan el conocimiento de Dios necesitan una persona que puede abrir la Biblia y enseñarles lo que la Biblia dice es cierto tus amigos tienen problemas tú dices bueno mi opinión tu opinión nadie necesita tu opinión lo que tu amigo necesita es una palabra directa de la palabra de Dios tenemos que saturar nuestras vidas ustedes ustedes han leído de John Bunyan que fue encarcelado 12 años en el torre de Londres escribió el proceso del peregrino John Owen uno de los más grandes teólogos de los puritanos dijo de John Bunyan si cortas sus venas él va a sangrar la Biblia nosotros debemos tener vidas saturadas en la palabra de Dios conocimiento de quien es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo esto va a motivarnos para vivir la vida cristiana y mira el Señor te ama más que el mundo te ama el Señor sabe lo que es mejor ¿lo crees? él sabe lo que es mejor para ti ¿lo crees? entonces él nos ha dado leyes mandamientos sabiduría principios para ayudarnos no para hacernos daño no para restringirnos nuestra vida sino para expandir nuestra vida pero no lo crees porque si crees vas a empezar a estudiar las escrituras para encontrar lo que es la voluntad de Dios vamos a orar Padre Santo te damos gracias por este día por los hermanos por el tiempo que hemos tenido Señor este día estudiando la palabra de Dios juntos Señor ayúdanos a entender tu palabra y aplicar tu palabra a nuestra vida Padre te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Gracias.